¿Tú que parás viajando por Europa y todo eso, en qué año fue aproximadamente? Ya, yo radiqué en Europa desde el fin de 2010, claro, 2011 hasta el 2013. ¿Por qué motivo? ¿Por motivo de trabajo? Por motivo de trabajo, porque también viajé a la universidad, me iba al pincho y me desencanté de la carrera, de la vida, de estar pagando mucho, me exprimía, me trataba mal también. No era feliz a la universidad, me fui a Europa y... ¿Estuviste por Italia, no? ¿En qué país estuviste? Estuve en Italia, estuve en España, estuve... Ahí en esos dos países también, bueno, pasé por Francia, o sea, así hice mi vida. Tuve mi hijita, tuve mi pareja, ¿no? ¿Tu hijita es allá allá o...? Sí, nació allá en Italia. ¿Está allá actualmente? Sí, con su mamá está allá. ¿Su mamá es italiana también, o? No, no es peruana, pero vive allá, su mamá vive 25 años en Italia. Ya, ya. Y mi hijita ahora, en diciembre, va a venir a visitarme. Ah, ya, la vas a... ¿Cuántos años tiene tu hijita? Ya tiene seis, Sasha María Fegales. Sasha María Fegales, ¿verdad? Y ya, pues, después de dos años que no la veo, ahora viene el 23, estoy feliz porque tengo tantos novios para la verdad. Ah, la vas a ver, ya te ha faltado poco, ¿verdad? Y de repente ella llega y por navidad le regalo su libro. ¿A la verdad? Claro, a los seis años ya puede leer, ¿no? De repente ella está aprendiendo a leer y es posible leer. Sí, el primer libro ya tiene fotos con el primer libro, ha posado, le gusta... Es muy inteligente, le creo, parece que le gusta leer también y nada. Pero ya, ella habla en italiano totalmente. No, ella habla italiano, pero también habla algunas palabras en español, ¿no? Yo también radiqué, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? ¿A qué edad estás en Estados Unidos? Yo llegué a los 17, 18, ¿no? Yo estuve en una temporada en Estados Unidos de un año, seis meses, un mes, tres meses, hasta que nunca me gustó la cultura yanqui, siempre he sido anti-yanqui. Y cuando salí de Europa nunca lo pensé, ¿no? Yo nunca pensé tampoco ser escritor, ¿no? Pero cuando me fui a Europa, antes que me fui a Europa, en el 2011, yo escribía poemas y fresas en mi parto. Y ya poco a poco en Europa escribí mi primera novela, que los románticos mueren primero. Pero esa novela, o sea, esa novela que escribiste allá, obviamente fue por la soledad que tenías al añorar a la gente que estaba acá. ¿Añorabas de repente el Perú? ¿O tú piensas de repente en el futuro radicar en el extranjero? ¿O te gusta este país? No, yo le escribí la novela porque yo sentí que tenía que escribir la novela. Es que era como un llamado. Me tomó como cuatro años escribirla. Y bueno, yo después de haber vivido en Europa, en Estados Unidos, me aburrí. Yo no quiero viajar en el extranjero, quiero ir solamente en el pasado. Yo sí quiero que el alma del Perú va a ser... Quiero hacer el carro liberado, el Poetálico. Quiero hacer arte en el Perú y también viajar para nuevas generaciones. Y hablando de Poetálico, ¿qué espera de Poetálico? De este grupo que recién se ha formado hace unos pocos meses, con Enrico Díaz, con Edgar Cooper, con el mismo Enrico Díaz, ¿no? ¿Qué perspectivas tienen de Poetálico? Con Natal y Celio. Con Natal y Celio, con Percy en las Casas, toda esa gente con la que han fundado ese grupo. ¿Qué es lo que esperas tú de Poetálico? ¿Qué es lo que quisieras lograr después de haber fundado ese grupo narrativo, de poder lírica? Ya, lo que pasa es que ya queremos darle otra opción a la gente del Centro de Lima, y a la gente de Lima porque el Centro de Lima solamente tiene la puesta al asfalto, ¿no? Invita a la gente, pues, a que sea. ¿Cómo se pueden meter en Poetálico? A ver, diga a la gente que está bien en la entrevista. En Facebook pones Poetálico.com o pones Grupo Poetálico, sale en Facebook. Ya. Y más que todo, Poetálico andace por una iniciativa de amigos en común que queríamos hacer una poesía diferente, una poesía alternativa, este, rockera, que haga teatro, que haga música, que haga pintura, porque Enrico es pintor. Claro, claro. O pingor. Pingor. Entonces, este, Edgar Cooper es actor. Es actor, ¿no? Nathalie, es recitante, le gustan las flores también. O sea, es un sumum así de... Sí, es un sumum, es un extracto criminal de gente que es muy artista. ¿Usted te invitas a la gente, a los muchachos nuevos, de todas las generaciones que se pueden comunicar con Miguel Fegale, con Enrico Díaz? Con Miguel Fegale, Enrico Díaz pueden traer sus trabajos. Ponle Poetálico en Internet y ya. Claro, en Internet también puede... Se pueden comunicar. También va a haber exposiciones de fotos. O sea, es todo un mundo y todo con su debido respeto, con su debido cariño. Acá no hay poses, acá no hay argollas, todos con el corazón abierto para que la policía frusca, ¿no? Claro. O sea, más que todo para que el Centro de Lima tenga más platos escénicos de arte, ¿no? Claro. Eso se está perdiendo, digamos. Se está perdiendo porque ya se está... mucho lumpen, ¿no? Se está dispersando. Y aparte también la gente está tirando la toalla, ya. Y ahora los chivolos son frívolos. Claro. En la ropa, en la intáctica, en el celular. ¿Qué? Lo demás que el arte, ¿dónde están los libros, dónde están las músicas? Claro. O sea, ¿es necesario entonces...? No a la alienación, sí a la original. Poetálica y Guerrero Liberado. Poetálica y Guerrero Liberado son así tus bastiones, entonces, Miguel Fegales. Entonces vas a presentar novela, vas a seguir escribiendo, vas a seguir apoyando a Guerrero Liberado, vas a estar en el Perú, qué bueno. Qué bueno contar con una persona como tú que es tan de buena onda, tan buena gente, tan compañero, sobre todo amigo, una persona, digámoslo así, íntegra y que demuestra que es posible todavía hacer arte en este país, porque digámoslo así que a veces la gente pierde un poco la fe, pero sin embargo debe hacerlo uno mismo, ¿no? Crear su grupo, crear sus espacios, invitar gente nueva, nuevas voces. El problema es que la gente de Lima es muy vaga, o sea, yo... La gente... Quiere tener todo servicio. Quiere llegar ya... No, la gente del peruano común quiere que la me dé servida, quiere que le hagan su pista, quiere que le hagan su vereda, quiere que le hagan su teatro, pero por qué tuvimos que no hacerlo, por qué no bajarte, por qué no romperte las camisetas, ¿no? No, la gente...